¿Qué sucede cuando participo de información falsa? Tendrás 5 segundos para contestar. Te invitamos a usar tu cuaderno de escuela sabática para anotar tus respuestas. Que Jehová te bendiga y te guarde. 1. ¿Cómo definimos la palabra información? A. Datos obtenidos por los sentidos y transmitidos a un receptor. B. Dar a cada quien lo que se debe. C. Saber que no estamos solos. A. Datos obtenidos por los sentidos y transmitidos a un receptor. ¡Correcto! 2. ¿A qué le llamamos falso? A. A un dolor muscular. B. A aquello que se hace o se dice con mentira o engaño. C. Cuando pisamos mal. C. A aquello que se hace o se dice con mentira o engaño. ¡Correcto! 3. ¿A quién se refiere la falsedad? A. A personas honestas. B. A personas generosas. C. A personas que engañan. C. A personas que engañan. ¿A que no es toler 70%? ¡Correcto! 4. ¿A quien es la deshonestidad? A. Antivalor de la honestidad. B. Valor de pertenencia. C. Sea respetuoso. A. Antivalor de la honestidad ¡Correcto! 5. ¿Qué es la infodemia según la OMS? A. Fobia a la información B. Fobia al conocimiento C. Sobreabundancia de información durante una epidemia o pandemia que confunde a las personas C. Sobreabundancia de información durante una epidemia o pandemia que confunde a las personas ¡Correcto! 6. ¿Quiénes pueden difundir bulo o noticias falsas? A. Solo los medios de comunicación privados B. Cualquier medio de comunicación público o privado C. Solo los medios de comunicación públicos B. Cualquier medio de comunicación público o privado ¡Correcto! B. Cualquier medio de comunicación público o privado B. Cualquier medio de comunicación pública o privado o 아침 y bloc de comunicación pinned